De la matriz del mediodía se alzó la rosa vertical y blanca mientras todo rugía, la tierra y el aire y el agua tendí la mano para protegerla, criatura de paz y de armonía completa virgen inocable, exacta en la extensión total del mediodía y me llevó el brazo la metralla y mi pavida seguía en su serenidad y su victoria aunque ni sangre le bebía ni mi alarido hizo temblaron sus pétalos y apagó su fragancia, mi agonía y me llevó el brazo la metralla y mi pavida seguía en su serenidad y su victoria aunque ni sangre le bebía ni mi alarido hizo temblaron sus pétalos y apagó su fragancia y me llevó el brazo la metralla y mi pavida seguía en su serenidad y su victoria aunque ni sangre le bebía ni mi alarido hizo temblaron sus pétalos y apagó su fragancia, mi agonía ¡Gracias! Gracias por ver el video.